¿Sabes qué hora es? ¡Es la hora de gorrear! ¡Con el gorrón de los artistas! ¡El huachiringa! ¡Rosa! Bienvenidos al Caimán. El día de hoy aquí. Aquí va a ser el changarro para dar a conocer el elenco de la Feria Rosarito 2021-21. Ya llegaron todos los medios, por ahí están al fondo. Así que vamos a conocer un poco del elenco que se va a vivir a cabo y cómo van a ser las medidas de precaución porque ya estoy harto del tapabocas. Vamos a ver. Vean nomás. Pura personalidad tenemos acá. Hola. Pura agencia estilo. Besitos, a ver. Ahí está el besito. No, pero ya me pasó el COVID. Así que vamos a ver ahorita qué rollo. Ya están todos los medios ahí sentados. Aquí hay para gorrear. Lo que me gusta de estas ondas es que siempre ponen algo para gorrear. ¿Dónde está el área de gorrear, oiga? El área para gorrear, eso de Ambigu. Tú sígueme, tú sígueme. A ver, vamos a ver, güey. ¿Dónde está para gorrear? Todos los medios nomás vienen a gorrear a esto. Boletos, boletos y comida. ¿Dónde está la comida gratis? Es que en el Caimán tiene que haber algo gratis. ¿Dónde está lo gratis, oiga? No, esto no, se ve muy caro eso para mí. No lo vayan a cobrar. Aquí hay aguas, mira. Ya llegué al área gratis. Hay sodas gratis. Aguas gratis. Pero no veo comida. Ahorita voy a tener fe que los del Caimán se van a lucir. ¿Ya me va a contratar para conducir así o no? ¿Ya llegan los 100 mil, oiga? Ah, sí, ¿verdad? Ya llegan los 100 mil. Ya es justo. ¿Ya? Este año quiero presentar un grupo, oiga. ¿Se puede o no? Vamos a hablarlo, o sea. Por favor. Vamos a verlo. Es el culpable que nunca me suba a la feria. No es cierto. ¿Prefieren al qué, ché? Está más feo que yo, oiga. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué compadre? No estoy grabando aquí. No, no estoy grabando. Miren nada más, bien serios estos datos. ¿Qué onda? ¿Estos tienen regañado en la radio? ¿Qué onda? Sí, mira, no, sí, sí, aquí estamos al 100. ¿Ya listo? ¿Por qué te juntas azul con rojo? No puede, oiga, es la competencia. Ya sé, ya sé. Ustedes no pueden estar juntos. Sepárense, por favor. Hola. ¿Estás para la cara saliendo? Hola. ¿No se enoje, gana? No seas mentiroso, no seas mentiroso. ¿Qué onda? ¿Una foto, no? Famosísimo. La dejé en la casa. Vamos a ver una foto. Dale, dale. Foto para el Face. ¿Es video este? Toma la tuya, toma la tuya. Vamos a tomar una foto. Diles tus redes sociales, güey. ¿Cuáles son tus redes? Enjoy Rosarito. ¿Enjoy? Enjoy Rosarito. ¿Enjoy? ¿Qué significa eso para la gente que no fue a la escuela de inglés? Híjole, no. Disfruta Rosarito. Estamos aquí en playa. Sí, ¿verdad? Yo sí sabía. Para la gente culta, pues aquí. Raza, ahí van a estar apareciendo los artistas que van a estar en esta feria 2021 en Rosarito. Y este cochinero también va a andar ahí. El pancho. Como quiera que sea. Un gorrón también este bato. También, yo creo que esté, güey. Bien maestro. Salud. Bien vestido se mira, el muchacho tiene, finta universitario. Lo que no siento la frontera me encontré con él. Era un tipo muy raro, pero me cayó bien. Le estuve con carácteres, pero podré llegar. Las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un filguero. Pero aquí sigo chambeando, los billetes me están dando, babacuyo estoy sembrando. Se cree el mejor, pero no se hace cargo. Hoy las balas te juro que las descargo. Hoy se come el trago amargo, porque yo soy un guerrero como Miguel Hidalgo. ¡Vamos, perdida! Yo no sé perder, al de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Si caigo me levanto, lo dije una vez. Estar arriba la verdad se siente bien, pero yo nací acá abajo. Ahora pues, ándale, no te me pases de idiota. Ahora pues, ándale, llámale a tu flota, yo tengo dos cartales que te tubo en el cantón. Yo soy ese triste y alegre, puso amor en tus manos y le pagaste con pena. Que yo no cambiaría nada, nada de... Señoras y señores, así que prepárense, porque se va a poner bueno este 2021. Desde alemán. Mi tripié, Corina. Ella es la que me editaba antes, a mí me iban a ir en la tele. Así que raza, prepárense, porque este 2021 se va a poner bueno en Rosarito. Se acabó el COVID ya, chingues a madre. Vamos a ver. Sí, si quiere. Listo. ¿Qué le quieres decir a la raza para que venga a la Feria 2021? Están todos invitados. Tenemos un Teatro del Pueblo. Macizo. Para toda la plebe, que se deje venir. No se pueden quejar del elenco. Los esperamos aquí en el Teatro del Pueblo. Los precios son obviamente súper populares. Para que se vengan a las entrevistas, sí voy a poder entrevistar. Tomás tú. Porque el Secan se fue corriendo. La última vez. No, claro que se dio cuenta. Claro que sí. Ahora mismo, el 21-2021 va a Feria Rosarito 2021. Ya, ya de ayer. Eso ya es para los pobres. Aquí vive. Yo, pero... Vamos a comer. ¿Ya cómo van? En dos semanas yo les voy a entregar. No, que no eras tóxica. ¿Andas siguiendo o qué? Todos son iguales. Primero no quieren convencer a uno. Ya están gorriando la comida aquí en los medios. ¿No más eso viene? ¿Todo son iguales? Todos son iguales. Lo más bonito de las ruedas de prensa es comer gratis, oiga. ¿Sí o no la verdad? Buenísimo, sí. Ay, no. Diga la verdad que tiene uno de verdad. Lo más bonito de las ruedas de prensa es que te volvemos a ver. Me extrañaba, no que es la verdad. Claro, que es este ambiente. Siempre, siempre es lo mismo. Las ruedas de prensa de espectáculo. Yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario. Aquí me va a tener ya bien enfadoso. Ya, qué bueno que ya estás aquí. Sientate con nosotros. Ya traía, está comiendo marisco. Ahora la veo medio horny. Ahorita vamos para allá, oiga. Usted no, oiga. Yo la respeto mucho. Pero también vino a gorrear, no así haga. Y pues que nos apoyen con los viernes. Ya estás gorreando todo y todo. Están así, hijos. Ay, y es que vienen a trabajar, no más vienen a comer. Gracias, la gente, raza. Ah, caray, no lo había mirado, oiga. Sí. ¿También están gorreando comida? Los totopos. Como todo, ya se lo acabaron la comida ya. Mira, chal, mira. No, hombre, aquí es mi mesa, raza. Mira, no más. Dices que locutores, promociones. No más, si estaban esperando el momento para gorrear tus vatos. ¿Qué es eso? No como tú, pero... Porque es una ciega, oiga. Aprendimos, mira. Aprendimos. Mira, no más, para llevarnos, oiga, no más para comer aquí. Oiga. A ver, me voy a servir yo, raza, porque pues si no, no me van a dejar nada. Ahí está el ceviche, miren. Limones, totopos, y ya está acabando todo. ¿Qué había aquí, güey, antes de que yo llegara? Sí, había el ceviche. Ceviche. Compares, va a haber chévez también gratis para gorrear una. O, luego, ya. ¿Eso para quién es? ¿Para mí? Ahí me la pones, hijo. No es a cuatro. No es a cuatro. No es a cuatro. Además, el porcentaje de vacunación para COVID fue muy alto. Entonces, hasta el día de hoy... ¿Qué onda para ver?